Vamos a improvisar un tema De Vicente Fernández Originalmente grabado con mariachi En el tono de la mayor Aquí vamos a transportarlo A nuestro acordeón de sol Lo vamos a bajar un tono para que nos quede en el tono de sol Ok, vamos a ver que tal nos sale Ok, vamos a verlo despacio Como les dije, estamos trabajando en un acordeón de sol Tono de sol Originalmente en el tono de la mayor Vamos a comenzar con sextas Como ven, estamos jugando únicamente con la escala Por eso es bien importante conocer las escalas Antes de empezar a sacar canciones en base a tutoriales Una vez que conoces las escalas Es relativamente sencillo Transportar una canción de un tono a otro Y sacarla por cuenta propia Aquí ya lo Lo estamos improvisando Y pues A ver que tal nos sale Aquí vamos de nuevo Un! 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 ¡Gracias! Ahí lo tenemos Los adornos los pueden hacer únicamente en primera Y va a llevar segunda Que va a ser Re Son los tonos base que va a llevar esta canción Y por ahí va a llevar tercera El cual es un Do Y para terminar esta canción Va a decir Por tu maldito amor Por tu bendito amor Ok, vamos a hacer esto